La figura del partido, todavía está usted mejor dicho, ¿cuánto tiempo demora para nuevamente retomar el estado? Porque un partido realmente disputado, felicitaciones Luis Fernando. Primero que todo, muy buenos días y darle gracias a Dios por la victoria, por el empate. Este partido lo estábamos esperando contra Valle, sabíamos que era muy fuerte y todavía íbamos a dar todo su potencial, 100%. Yo siempre voy todo en la cancha y darle gracias a Dios por este partido. Hice una victoria, pero realmente fue un empate que sabe a victoria, porque creo que en el segundo tiempo merecieron mucho mejor suerte y también es victoria porque el punto le da la clasificación a Bolívar. Así es, como usted dice, lo empatamos y pues darle gracias a Dios y pues ya está de esperar la clasificación, ya que la tenemos ya en la mano y pues nos confiamos. Bueno, arduamente disputado el compromiso, ¿no? Sí, muy fuerte, Valle, pues sabíamos que en el primer tiempo tuvimos un error en la defensa, pues tuvimos que controlar todo el segundo tiempo y pues salimos con todo a cogerlo y pues pasó lo que pasó, lo empatamos y pues continuamos para ganarlo. ¿Qué pasó en el gol? ¿Quién soltó la marca? Bueno, Samuel, lateral izquierdo, pues el profe le dijo que venía por la parte de atrás y pues no lo cogió y pues nos hicieron el gol. Bueno, hablemos un poco del Luis Fernando Escorcia de hoy, porque yo tengo que decirle honestamente, me sorprende la evolución que ha tenido futbolística, cómo ha ganado en confianza, en una posición que usted no empezó allí, ¿cierto? Usted empezó como un volante más central y ahora lo vemos como un defensor central. Sí, pues yo jugaba de volante de marca en Crepo y pues ya ahora con el profe Pedro Muñoz me ha cogido muy confianza de central y pues me siento bien cómodo ahí de central y eso. Yo me acuerdo, Roberto, en un sonal, en una semifinal en Bucaramanga, usted estuvo allí y siempre iba a la tribuna, siempre Luis Fernando iba a la tribuna, jugó en el primer partido, no sé qué, era uno de los más pequeñitos, por eso hablamos de la evolución que ha tenido. Bueno, nos alegra mucho Luis Fernando que sea usted un bastión importante de este grupo, que sea uno de los líderes de esta defensa. Sí, muchísimas gracias por todo y por la entrevista y pues muy alegre. Bueno, a descansar que mañana hay otra lucha difícil. Bueno, gracias. Ahí estaba Luis Fernando Escorcia, jugador importante hoy con este seleccionado de Bolívar. ¡Gracias!